Y vamos a seguir al próximo tema que nos toca, que es justamente, el trabajo ya habíamos terminado, lo que a mí más me gusta de todo es la ducha reparadora, al final, a la noche es tan lindo, antes de irse a dormir, una ducha de agua caliente es hermosísima, o en una bañadera, un baño de inmersión, es muy lindo. Tiempo libre. ¿Qué hacer en nuestro tiempo libre? ¿Qué es lo que nos recomendaba acá David Liffar? Practique dos veces por semana alguna gimnasia no violenta, entre paréntesis, yoga, que le sirva para mantener su cuerpo en forma, pero además le permita quitar su mente y relajar su cuerpo. O dos cosas. O alguna otra, por lo menos dos veces por semana. ¿Qué pensás vos de la actividad física, Diana? Bueno, yoga yo hago todos los días. Actividad física es también importante. Es importante. Hay que cuidar el cuerpo afuera y el cuerpo interior. O sea, ¿hay una contradicción entre practicar yoga y a lo mejor hacer gimnasia, levantar una pesita, de una pesita, o ir a caminar en una cita? ¿Puedo preguntar qué le parece a la gente? No hay contradicción. No, pregunta, pregunta. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Hay alguna contradicción? ¿Por qué no hablan? Están en silencio. Paola, ¿qué piensa usted? Que no habría contradicción, porque es buscar la manera de los ejercicios que nos complementen, que nos ayuden a encontrar un equilibrio. O sea, buscamos siempre el equilibrio en todo lo que hacemos. O sea, tiene que ser un tipo de práctica deportiva que claramente no sea violenta y no la hagamos de manera competitiva. Mientras cumplamos esos principios, sería compatible. Leandro, ¿qué pensás vos? Deportista. Deportista, Leandro. Leandro, desapareciste. Genial. Bueno, desapareció la imagen, pero importa, vamos. Ahí está, ahora sí. Ahí está, ahí está. No, más o menos como Paola, que sea algo equilibrado, que no sea muy violento y que tampoco esa actividad nos ponga los músculos muy rígidos. En el caso tuyo, ¿vos, aparte de hacer yoga, hacés alguna otra actividad? No, no, yo antes de hacer yoga yo hacía aparatos y dejé porque sentía los músculos muy tensos. Y hago bicicleta, pero también siento que a veces se me acorde un poco los esquiotibiales, pero suave ahora. Ahora, decíme una cosa. ¿Cómo te sentís vos con la práctica del yoga en este tiempo que estás, desde el momento en que empezaste a trabajar? ¿Y por qué empezaste a hacer yoga? No, bárbaro. La verdad que tengo mucha flexibilidad y me siento mejor de ánimo, con mucho menos dolores que antes. Yo tenía bastante dolor de cintura y con la práctica del yoga, me mejoró mucho, mucho. Siempre trato de platicar, que sea 10 o 15 minutos por día, hago. Pero sí, 100% mejoré. Bueno, nos alegra, nos alegra. Bueno, vamos a seguir con lo que nos toca. El siguiente tema es, durante su actividad diaria, de ser posible, trate de usar las escaleras, caminar, erija en la vereda del sol o la de los árboles. Vamos, a ver. Nosotros, a lo largo del día, muchas veces estamos frente, hoy en día estamos mucho tiempo frente a una computadora. Estamos, le voy a explicar, cuando estamos en una oficina, también estamos frente a una computadora, cambiamos del ambiente. Muchas veces sucede que, dice, ¿quién va a hacer la compra? Hay que ir a comprar algo. Dice, no, no, anda vos. Dice una cosa, yo aprovecho cuando voy a hacer la compra, porque para mí puedo aprovecharlo como un paseo. Y muchas veces yo bajo por las escaleras, en vez de bajar por el ascensor. Primero para trabajar las articulaciones en mi rodillo, en mi tobillo. Dice, subirme a lo mejor siete pisos es más complejo, ¿no? Por ahí subo uno, dos, tres, pero siete pisos, digo, no. Más cuando vengo con algún paquete, alguna historia. Entonces, ahí sí me agarro el ascensor. Pero, y tratar, cuando tengo la oportunidad, cuando voy al súper a hacer alguna compra, me toca que ir a una farmacia, hoy en día tengo que hacer alguna compra, o alguna otra diligencia, y trato de elegir la vereda del sol. O sea, es importante asolearse. Y ahí vuelvo nuevamente a los animales. Fíjense en un perro o un gato, cuando tienen la oportunidad, se echa el sol. El otro día estaba viendo acá abajo, en la puerta de casa, unas palomas. Estaban ahí, echaditas, tomando sol. Y esto es lo más hermoso que puede haber. Y si en la naturaleza los animales lo hacen, quiere decir que es bueno. Y uno se va incorporando ese prana, la energía vital. El otro día hablamos de prana. Y una de las formas de que el prana ingresa en nosotros es a través, justamente, de la energía solar. Una es la parte de la alimentación, la otra la respiración, y la otra la radiación solar, justamente. Y hoy todos los médicos lo recomiendan porque, de alguna manera, ayuda a que nuestro cuerpo se nutre de vitamina D. Entonces, ¿vos qué piensas, Diana? Y lo mismo, pienso que cuando realmente es muy saludable caminar, que cuando está el sol, es una energía. Y ahora, como uno se está más cerrado, también mucha gente va a la terraza. Sí. Y caminan, entonces, en la terraza, haciendo varios círculos. Sí. Y eso también es muy beneficioso. Yo tengo gente que vive en casa y me dice, David, yo tengo casas, tengo escaleras, y voy recorriendo toda la casa, hago como 20 vueltas. Y cuento cuántos kilómetros hice. Y uno se descarga. Es una forma de descargar. Es una forma de descargar. Y caminar también, subir por escaleras, también es beneficioso. Es para las piernas. Y para el corazón. Para el corazón. Para el corazón. Donde se falta subir de golpe, en tantos escalones, puedes subir, descansar, y seguir. Bueno, esto hoy en día es poquito lo que podemos hacer. Y se realice caminatas al aire libre. Durante el fin de semana, contemple la naturaleza, los niños, las palomas, cuide las plantas de su balcón. Esto sí podemos hacer. En el balcón, está. En el balcón, sentado, como ayer comentaba, sentadas, mirando el cielo, seguir movimientos de las nubes. Vos sabés que esto me hace acordar a... Tengo una alumna que venía a caminar conmigo, Marisa, y acá lo tengo a Ricardo Franco. O sea, en el caso de Marisa, Marisa a ella le encanta su balcón y sus plantas. Y muchas veces ella me dice, yo me paso a lo mejor algún tiempo en el día como cuidando mis plantas. Entonces, también es un contacto con la naturaleza que el ser humano necesita. Nosotros vivimos en un medio totalmente artificial. O sea, y tenemos que tratar de estar en contacto con la naturaleza. O sea, poder observar los árboles, poder observar las palomas, los chicos, ver jugar a los chicos. No hay cosa más linda que ver jugar a los chicos. Y como a veces con cosas muy simples, se pasan horas jugando. Y yo creo que nosotros perdimos parte de esa inocencia para poder jugar. Nos volvimos demasiado adultos. Demasiado adultos. Demasiado como vivimos dentro de un frac, medio ahí, muy almidonado. Tenemos que aflojarnos y relajarnos un poco. Yo me acuerdo que Mamatashi realmente enseñaba a la gente que cuando venían para entrevistar con ella. Entonces, ella, cuando entraba la persona y quería contar su problema, porque siempre venían con problemas para hablar con Mamatashi. Entonces, ella decía, bueno, antes de hablar de su problema, vamos a jugar un poco. Ahí tenía una pilota. Pilota con todo dibujo de un mapa. Sí, un mapa móvil. Del mundo. Y decía, vamos a jugar un poco. Entonces, la persona no esperaba estas cosas. Y empezaba a Mamatashi realmente jugar con la persona. La persona se aflojaba. Entonces, no se sentía el problema tan terrible. Entonces, Mamatashi siempre decía, traten realmente, en lugar de agrandar su problema, traten achicar. Es como tener inocencia de un niño. Un niño no se preocupa. Eso también, enseñanza de Mamatashi. Cuando está al lado de sus padres, no se preocupa. Realmente ningún problema tiene. Porque sabe que los padres toman todos los problemas para el niño cada vez está mejor. en todas situaciones, en la vida. Y entonces, ella siempre decía, seamos como niños. Cuando el niño toma mano de sus padres, no se preocupa de nada. Y nosotras olvidamos que tenemos que conectarse con el universo, con el creador. Que todo esto que está en este mundo lo creyó, y creyó al mismo hombre. Entonces, tenemos que tener fe en esto. Y no tomar como una preocupación. Tomar como una enseñanza. Y después de esto, viene, reúnase con su familia. Dedique tiempo a sus padres, hermanos, esposas, hijos, parientes y amigos. Escúchelo y comparta sus inquietudes. Pero, Iana, vamos a hacerlo. Sí, por Zoom. Hoy podemos reunirnos, Iana. O sea, hoy tenemos la tecnología, nos da esta oportunidad. Como ahora mismo. Estamos con... Hay una parte que está por Facebook, y hay otra parte que estamos ahora por Zoom. Y en el Zoom podemos vernos las caras, podemos hablarnos, podemos preguntarnos. Es una forma de estar en contacto. Y aceptar. En este momento, tengo esto y acepto. Y disfruto. Imaginémonos aquel tiempo en el cual no existía esta tecnología, donde a lo mejor padres, hermanos, tíos, parientes, no se veían nunca. Y una carta demoraba 30, 40, 60 días. Una carta. Lo que acá, a lo mejor, estamos haciendo en cuestión de una hora, eso le llevaba años hacerlo. Entre que la carta iba y la carta volvía... Pensemos que dentro de todo, o sea, a pesar de toda esta historia que estamos viviendo, somos afortunados. Somos afortunados que podemos interactuar. En el caso de Paola, ella es maestra, lo mismo que Graciela, es una profesora, y pueden dar sus clases. O sea, de manera virtual. En el caso nuestro también. Nosotros podemos dar nuestras clases, podemos dar... O sea, estas charlas que vos hacías los sábados allá en Echeverría, las estás haciendo ahora, salvando las distancias, las estamos haciendo acá. Sí, sí, uno acepta momentos en la vida. Es así. ¿Y se puede llegar o no se puede llegar? ¿Es lo mismo o es muy distinto? ¿Cómo lo ves vos? Sí, te pregunto. A mí me gustaba sentir realmente las personas, sus energías, pero yo acepto, y uno se acostumbra, se acostumbra. Y cuando uno se acostumbra realmente a todo, cuando uno se acostumbra, uno disfruta, en este momento. También. Es como vivir en el presente. Si yo estoy en el pasado, tengo realmente nostalgia. Si yo estoy pensando en el futuro que va a pasar, tengo ansiedad. Pero si yo estoy en el presente, realmente tengo tranquilidad, porque no hay otra cosa, tengo que disfrutar. Es así. Y esto me acompaña todo el tiempo, ese pensamiento. Todo el tiempo. Entonces me ayuda a estar tranquilo. Esto hay. Y no hay otra cosa en este momento. Entonces, ¿cómo puedo pasar para realmente estar tranquila, armonizada, y bien? Mira lo interesante de, o sea, si bien no es lo mismo, es distinto, pero hoy nos permite estar, por ejemplo, con Airee, que está en México, con Elka, que está en, como se llama, en Miami, y el otro no sé por dónde anda. Entonces, en distintos lugares podemos concentrarnos en un determinado momento, y estar en contacto, y tener una comunicación que de antes no hubiera, pudiera tener. Justo yo decía que uno, cuando estaba andando allá, en fundación, yo sentía energía y todo, y yo decía a vos, ¿cómo realmente llegar a la gente, realmente, a través de esto? y realmente me dio alegría a Elka, que te mandó, te mandó mensaje, que yo cuando le di la clase, respiración cósmica, hoy podés hacerlo. Bueno, pregunta a ella, ella escribió. Elka, acercate, acercate, por favor. Entonces digo, ¿cómo me va a fluir mi energía? Poné el audio, Elka, así nos comentás, qué es lo que sentiste con la respiración cósmica. Y lo mandó mensaje, ¿cómo transmitir? Sí, sí, resultó que, que se siente todo, todo lo que está transmitiendo, Diana, uno puede seguirlo, sentirlo, o tal como si ella estuviera delante de nosotros, es decir, concentrándose en exactamente lo que ella estaba diciendo, pudimos hacer todo lo que, sentir todo lo que ella estaba transmitiendo. Aunque sea a través de una pantalla. Vos escribiste, como realmente sentía, como subía y elevaba, que sentía. Sí, se siente todos los pasos que usted estaba diciendo, se siente que uno está en esa luz, en esa, inclusive la mente te lleva, es decir, es más allá de la mente, es una emoción que te lleva, te expande, y se siente todo lo que está diciendo, tal como si Diana estuviera delante de ella. de nosotros. Muy, muy bonito. Esto realmente te agradezco que escribiste, porque yo todo el tiempo decía, pero realmente, ¿cómo llegar a la gente que cuando yo llegaba, cuando estuvimos tomando la clase? Pues sí. Gracias, gracias por realmente confirmar que esto que yo quiero dar a la gente, cada vez mejor. Muy bien, entonces, vamos a, vamos a continuar. ¿Se puede estar en contacto con la familia? O sea, virtualmente podemos estar? Se puede todo, David, cuando uno acepta que otra cosa no hay. Esto, esto más importante de todo. Esto más importante de todo. Si yo voy realmente a eso que estaba antes, voy a tener otra vez, digo, nostalgia. Si voy a pensar cuándo termina esto, realmente también tengo desesperación y ansiedad. Pero si yo digo, hoy es esto, le doy la mejor que puedo. Y disfruto. Ahí está, ese es el secreto. Eso es el secreto de Marta. Y tengo que tratar de disfrutar lo más que puedo.